Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 21 de mayo al domingo 27 de mayo del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Dwayne Virtue y escojo una carta de la Virgen para saber cuál es su mensaje para esta semana. De mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y por último, escojo una carta de las cartas también de Dwayne Virtue de la guía diaria, que son estas acá. Estos fueron el primer set que llegué a adquirir y son sumamente completas. Tienen bastante texto. muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Joy, alegría. Así se ve en la carta. Y dice... Al disfrutar de este momento, doy gracias a Dios por mi vida. Y si notas, dice momento, o sea, momento presente, ¿no? Estar en el presente. Disfrutar de la vida, ser agradecidos y ser alegres. ¿Ok? La alegría nos va a invadir esta semana. Para el día lunes y martes, la carta dice... Humildad, gratitud. Creo que terminamos la semana pasada con esta carta. Y dice... Arcángel Sandalfón. Humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias Sandalfón por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Para el miércoles y el jueves, la carta dice... Revelación. Es el Arcángel Raciel, que es el Arcángel de los misterios y de los secretos y dice... Arcángel Raciel. Ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice... Celebración. Y dice Arcángel Janiel, que también es el Arcángel de la alegría. Perdón. Perdón. Mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora. Vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina ahora. Viva. Bueno, como ves, tanto esta como la primera de la Virgen María son sumamente similares. Hacen mucho énfasis en que seamos... Demos gratitud por nuestra vida y vivir el momento presente, ¿no? El ahora. Para disfrutarlo. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. La carta dice Joy. Miren como no hay casualidades. O sea, son tres cartas que nos dicen alegría, alegría, alegría. ¿No? Es increíble de cartas. Mi set de cartas tiene 60 cartas. Las de todo en el derecho creo que son 44. Y bueno, son tres sets de cartas diferentes. Y que salga tres veces el mismo mensaje. Y es algo... Yo no sé mucho en matemáticas, pero se me hace bastante improbable. Entonces, para que vean que los mensajes angelicales cuando son muy insistentes, son muy repetitivos, es que realmente es el mensaje de los ángeles. Y dice Joy is the highest energy of all. La alegría es la más alta energía de todas. En este caso no estoy totalmente de acuerdo. Yo en lo personal pienso que es el amor, pero bueno. Es sumamente elevado. It is the magical sense that everything is possible. Es la mágica sensación de que todo es posible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment. Joy allows you to attract and create your present. In future moments y momentos futuros. At their highest possible levels. En sus niveles más altos posibles. Entonces, bueno. Es bastante similar a las otras dos cartas. Así se ve la carta. Muy bien. Bueno. Como ves, estos son los mensajes angelicales. Son bastante bellos. Este... Bastante claros. Yo creo... No hay duda alguna. Y bueno. Te deseo una semana llena de alegría. Llena de gratitud. Viviendo el momento presente. Enfocados en el presente. Y dando gracias por cada presente que nos regala el universo. La corta celestial. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. La corta del artista A2. La corta del artista A2. ¿Realmente palla con tych, A3 de bicicletas A2. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!